¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Vamos a ver. Voy a hacer si el seno de x x si el seno de x es cero seno de x si es pi medio es uno si es pi es cero otra vez si es tres pi medio es menos uno y si es dos pi es cero Si yo hago dos x ¿Qué es lo que pasa? Dos x sería dos por cero es cero y empezar igual a ser cero dos por pi medio es pi igual a cero otra vez entonces lo que estoy haciendo es ahora tendría que haber puesto el pi cuarto ¿Cómo? aquí me pi de pi medio es cero vamos a ver cero cero pi cuarto raíz de lo partido pi medio vale uno es cero si o no si o no si o no 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 ¿cómo va? no 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 que si me entonces cero la x le sale cero estoy haciendo el seno de x tú déjame claro que no me está haciendo estoy haciendo el seno de x espérate naturalmente el seno de x y así no 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 Entonces, si yo hago 2x, 2 por 0, 2x sería 0, pi medio, pi, seno de 2x sería 0, 1, 0, es decir, cuando x vale 0, vale 0, bien, cuando x vale pi medio, vale 1, es decir, que en vez de llegar hasta pi, aquí, lo que estoy haciendo es, para pi cuarto vale lo mismo que el pi medio, es decir, que aquí vale 1. Entonces, cuando lo multiplico por 2, lo que hago es comprimirla. Y ahora, si le resto menos 3pi medio, lo que hago es exhalar, ¿para dónde? Para la derecha o por la izquierda. Y yo le resto menos 3pi medio, ¿para dónde lo estoy usando? Lo estoy usando por un lado, por la izquierda, por 1, por 1, por 1, vamos a ver. ¿Cuánto es el senado de menos 3pi medio? ¿Tú lo has hecho con la calculadora? Entonces, lo que estoy haciendo es, corriéndola para que empiece nudo. Entonces, empezaría aquí, y haría así, con peinita, y habría 2 segundos de esto, o 1. Y haría así, o así, o así, o así, o así, o ya está. Así sería. Por la tabla no vale Hay que pensar de qué se hace Porque lo multiplico por 2, lo comprimo Si lo divido la x Eso es lo que ha explicado o no lo ha explicado ¿No lo ha explicado? Ah, vale